Estamos en la Plaza de Villacrause y están realizando muchas remodelaciones. Sí, hola, buen día, un gusto saludarlos. Estamos haciendo muchas remodelaciones acá en la Plaza de Villacrause, una apuesta en valor importante y resaltar que hace muchos años que estaba en espera, ya que desde el año 2010 que no se hacía un trabajo de esta magnitud. ¿Puede enumerarnos cuáles van a ser las remodelaciones? Sí, hay varios ítems que se van a realizar, se van a reparar todos los paños de hormigón, los cordones también se van a hacer una apuesta en valor, se va a hacer el recambio de todas las luminarias perimetrales y se van a incorporar 8 torres de iluminación con 5 paletas LED cada uno de 150 watts y a su vez también vamos a incluir toda la parte de juegos. Se van a incorporar una importante cantidad de juegos para niños, también para personas adultas, también juegos inclusivos, una cancha de tejo, entre otras cosas de las que vamos a hacer. Aparte también hay uno de los atractivos que más llama la atención ahora en la plaza, que es el puente. Sí, exactamente, vamos a poner un puente que tiene fines arquitectónicos y turísticos, ¿por qué no? porque va a quedar muy lindo como para que vengan a sacarse fotos, que se pueda disfrutar de un puente que por ahí es algo inédito en esta plaza y es un gran atractivo como para que la gente se pueda acercar, que disfruten todos los raucinos de estas tantas tareas que se van a hacer en esta plaza. ¿De cuánto es la inversión? Bien, nosotros queremos resaltar que toda la obra se va a hacer con recursos municipales, mano de obra, todo el personal del municipio y seguramente va a estar rondando aproximadamente en los 100 millones de pesos. También queremos saber cuándo más o menos va a estar terminada. Bien, la firme intención que tenemos, estamos trabajando contra reloj, es inaugurarlo ahora para el aniversario, el día 12 de octubre, estamos con todas las tareas, estamos trabajando en varios frentes en simultáneo y tenemos el firme objetivo de en esa fecha poder tenerla en condición. Teniendo en cuenta que acá lo que es el monumento principal de la plaza tiene una cápsula del tiempo, ¿se va a seguir manteniendo lo que hay dentro? ¿Se van a agregar cosas? Sí, exactamente como lo mencionás, se va a mantener, se va a mejorar, se va a poner en funcionamiento, se le van a hacer varias refacciones como el tema de pintura, va a quedar completamente funcional. Seguramente vamos a mejorar las luces para que tenga un detalle quizás un poco más vistoso, pero como se trata en cierta forma de un monumento y algo histórico para la plaza e incluso para todo Villa Krause y Rawson en general, sí lo vamos a mantener, solo que se va a mejorar en varios aspectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!